Gracias por ver el video. Es un día que nos tenemos un instante en el paraíso. Nada se compara con vivir en Yucatán. Al cabo de los años, he observado que la belleza como la felicidad es frecuente. Vivir con naturaleza, espacio y seguridad es todo lo que siempre soñamos. La belleza de la vida está en disfrutar de esos momentos. ¡École! Es miércoles por la tarde y es un gusto nuevamente estar aquí con ustedes. A los que me vieron hoy en la mañana, pues qué bueno que están aquí en la tarde nuevamente. Bienvenidos. Y el día de hoy vamos a hablar de un proyecto muy lindo, pero antes les voy a presentar a nuestras invitadas súper especiales. Me presento yo para los que están viéndome por primera vez. Soy Escarla Rodríguez, agente École. Y hoy nos acompaña Claudín Cárdenas de Grupo GEA. Ella siempre está con nosotros, es nuestra aliada, nuestra mano derecha. Siempre nos acompañan estos likes para platicarnos de estos desarrollos tan padres. Y el día de hoy tenemos también a nuestra súper invitada. Ella es la arquitecta Leonor Hernández. Ella es coordinadora de proyectos en Desnivel y este despacho fue el encargado de realizar este concepto de Majal. Ella es egresada de arquitectura de la Universidad Marista. Entonces, pues hoy nos acompaña para platicarnos de la inspiración de este proyecto de Majal. ¡Bienvenidas! ¿Cómo están? ¡Ay, muchas gracias, Escar! Muy bien. Pues yo la verdad estoy emocionada porque hemos tenido varios likes, pero este es uno especial porque creo que vamos a hablar de toda la parte emocional, de todo lo anterior al desarrollo que es tan premium como es Majal, ¿no? Así es, exactamente. ¿Qué tal, Leonor? ¿Qué tal, Escarlet? Pues sí, encantados de participar con ustedes para presentar el proyecto y pues hablar más a fondo de él y cuál fue su proceso. Perfectísimo. Pues muchas, muchas gracias. Entonces, pues acabamos de ver un videíto flash de Majal, pero pláticamente, ¿no? ¿Cuál es el concepto de Majal? Pues mira, Majal, su concepto inicial fue el monumentalismo, que de hecho, de ahí también, posterior al diseño, parte lo que es el nombre, porque de hecho, o sea, nosotros no teníamos el nombre de Majal antes de empezar, o sea, realmente empezamos con el concepto de monumentalismo, agregado a otras cosas de desarrollo de más de diseño urbano, ¿no? Que obviamente eso, esto por regla tiene que ir dentro del diseño. Bueno, y posterior a esto, Grupo OGEA, pues al buscar y al tener el tema del branding y el nombre, surge el nombre de Majal, creo que Claudín puede explicar un poco más a detalle cómo surge, pero bueno, creo que surge del Taj Mahal, que es el, o sea, bueno, el palacio que está en la India, que ya todos conocen, y pues lo mismo, surge de eso para el tema del monumentalismo, ¿no? Y teniendo agregado a otros conceptos, lo que viene siendo el cuidado del clima y otras cosas que se agregan obviamente a lo que es el diseño. Ok, oye, Leonor, gracias. Y en términos, yo la verdad es que de arquitectura tengo un papá arquitecto, pero nulo esto de los conceptos, entonces, platícame, ¿qué es esto del monumentalismo? ¿A qué se refiere cuando hablamos de monumentalismo? Pues el monumentalismo, creo que si hablamos de la palabra en específico, hablamos de un monumento, ¿no? Surge de la palabra monumento, y el crear espacios o lugares o puntos que se convierten en monumentos, ¿no? Por así decirlo. Y que vemos como un monumento es una gran, es un, por ejemplo, un arco grande, por ejemplo, en Francia es el que se largó el triunfo, son espacios grandes que dan ese, o sea, crean espacios muy marcados, ¿no? O sea, por ejemplo, igual acá en Yucatán tenemos el monumento a la patria, que se crean y que empiezan a formar parte históricamente de la ciudad, ¿no? Entonces, ya todo el mundo lo va reconociendo. Y todo eso se crea a partir de grandes estructuras, por ejemplo, accesos monumentales, etcétera. Entonces, pues ahí parte, ¿no? El concepto de crear un gran acceso, que siempre quede muy marcado, y que Majal siempre quede como un espacio que a través del tiempo pueda, la gente lo reconozca, ¿no? Ok. Va a circular en tu coche, y dices, a mí ahí está Majal, porque apenas ves el acceso, o sea, enseguida lo relacionas, y ya se crea como que grabado en la memoria de toda la gente, ¿no? Ok, y digamos que se vuelve como un espacio icónico, ¿no? Exactamente, se convierten en espacios icónicos, ¿no? Que al final esa es la tirada. Ok, y entonces, como lo mencionabas, ¿no? Pues a mí me dicen monumento a la patria, y por supuesto que me... Exacto. Inmediatamente, si me mencionas el arco del triunfo, bueno, pues también, ¿no? Lo ubico. Entonces, Majal surge con este concepto de que pueda ser ubicado, es decir, yo voy, como dices, en mi carro, y es como, ah, ahí está Majal, o, ah, yo vivo esta marca de Majal. Así es, y que tú si ves fotos, enseguida ya sepas de dónde estás hablando, este, cuando vas pasando, cuando lo ves en internet, en redes sociales, que es lo que más he dado, es el reconocerlo visualmente. Ok, gracias, Leonor. Y mencionabas que cuando empezaron con la creación de este concepto, pues todavía no había nombre, surgió después. Así es, sí. Y cómo se surgió, Claudio, platícanos. Pues, como mencionaba Leonor, la inspiración del nombre Majal fue el Tag Majal, ¿no? Que es esta maravilla del mundo en la India. Y pues, como saben, el Tag Majal es grandioso, ¿no? Es algo que te sorprende a la vista. Entonces, pues Majal, ¿no? Se está inspirado, el nombre, en el Tag Majal. Y es por eso, por lo mismo, ¿no? Por todo el monumentalismo y lo grandioso del proyecto, las áreas verdes, ¿no? La calidad de los acabados es de la más alta calidad. Este, igual, afuera del desarrollo está, bueno, se está contemplando que hay una placita comercial que es Plaza Agra. Ok. Que Agra, igual, es el lugar donde está ubicado el Tag Majal. Ok. Es la ciudad. Entonces, todo está ligado, ¿no? Al final, todo está ligado para hacer referencia a esta estructura magnífica que es el Tag Majal. Ok, ya veo. Entonces, voy a compartir un poquito mi pantalla para que vayamos viendo así un par de imágenes y me van a platicar aquí. Yo aquí veo y me platicabas, la honor, es como volver icónico Majal. de que yo diga, ah, pasé por, voy para, estoy cerca, estoy cerca. Entonces, esta arquitectura que vemos aquí es esa que tú ya, es esa que llamamos, podemos llamar monumental. Exacto, así es. Ok. Así es. Y este tipo de, porque veo que es enorme, ¿tiene algún tipo de inspiración de que él tenga este tipo de formas? Pues mira, para el tema de la geometría precisamente se busca, bueno, esas formas que tú ves que nosotros les decimos que es la geometría de los espacios y precisamente se busca crear con la geometría que se dé ese monumentalismo, ¿no? Por ejemplo, si tú pasas en el coche y enseguida estos picos que vas viendo se te van asomando, ¿no? Entonces tú vas descubriendo el espacio, estás en tu coche y vas manejando y, ah, mira, parece que hay algo por ahí y vas avanzando y de repente, o sea, lo ves y ves como un gran monumento, un gran acceso a un lugar que obviamente te crea como ese misticismo de qué hay adentro, ¿no? O sea, esto se ve enorme, se ve muy impresionante, ¿qué es lo que hay detrás? Entonces, igual el tema de crear como el acceso de esta manera es para también pues crear esa curiosidad de qué hay adentro, o sea, si así, de impresionante está, o sea, qué te espera por dentro, ¿no? Y ahí, bueno, y ya pues hablamos de que cuando tú entras vas descubriendo los parques, etcétera, ¿no? Ok, y entonces, una vez que yo volteo y veo esta estructura y digo, guau, ¿qué hay ahí? Quiero entrar. ¿Cómo es esa experiencia, ¿no? ¿Cómo planearon esa experiencia de una vez que yo voy entrando, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a percibir cuando vaya entrando a Mahal? Pues, en la arquitectura en general, todo es un recorrido, ¿no? Desde que haces una casa hasta un museo, hasta una privada residencial, o sea, la idea es que tú no estés creando solamente una casa o una calle, sino que estés creando un recorrido, por ejemplo, una casa que si tienes un área verde y después entras a una sala impresionante, pues de la misma manera buscas crear este recorrido en lo que viene siendo Mahal, o sea, te recibe este gran acceso y tú entras a una avenida principal que de repente como que te remata con este centro y luego de los dos lados ves, de un lado tienes una casa club, del otro lado tienes un parque muy grande y así cada una de las calles como tú vas recorriendo y te vas metiendo ya como que más adentro en las áreas residenciales descubres todos estos espacios, ¿no? O sea, no solamente ah, es la calle para la que voy a ir a mi casa, no también, o sea, creas un recorrido también para la gente que va a vivir ahí. ¿Ok? No es como ah, pues ya llegué, bye, ¿no? Ajá, exactamente, exactamente. Es como también para que durante el trayecto a tu casa, ya sea que estés al inicio, ¿no? O más adentro, interactúes con esta arquitectura. Así es, incluso en, yo obviamente lo ideal es que es incluso dentro de la ciudad puedas tener ese tipo de recorridos, o por ejemplo, si tú vas a tu casa y de camino siempre sucede que no, pues doblas en el árbol enorme, flamboyan, todo eso, entonces, son esas cosas que te van recordando el camino a tu casa y que disfruten, ¿no? Que no sea nada más ay, me atoran el tráfico y así, eso es precisamente lo que se trata de proyectar aquí, ¿no? Que una vez que tú entras a Mahal, tú disfrutes el, bueno, la vista, el, bueno, ya llegué a mi casa, ya llegué a Mahal que aquí está mi casa. Ok, oye, ¿cómo se va a sentir caminar en estos espacios, ¿no? Porque además de que voy a entrar a lo mejor en mi carro, pues en algún punto se me ocurre ir a caminar al parque, ¿qué sensación quieren provocar con este tipo de arquitectura en la persona que va a vivir ahí en Mahal? Pues obviamente que una persona se sienta segura, creo que eso es lo más importante, sobre todo aquí en nuestro país, o sea que ya tienes seguridad, este, eso obviamente viene acompañado de que si estás en un espacio bien diseñado, bien ordenado, limpio, este, con vegetación, bien iluminado, pues eso te da seguridad, ¿no? Y al mismo tiempo el mismo recorrido del que hablábamos de cuando tú sales a caminar, pues ya tienes, estás más en contacto con las cosas, o como más sensibilizado, ¿no? No es lo mismo pasar en el coche y pasar rápidamente a ir caminando e ir ya sintiendo las sombras que se crean con los árboles, porque eso también ayuda mucho al tema del medio ambiente, que ya no buscamos cómo cubrirnos el calor, es, ahorita todos estamos encerrados en el aire acondicionado, entonces que puedas salir a caminar y que todo usted, todo tenga sombra, eso ayuda muchísimo, y también crea otro tipo de experiencias para la gente que vive ahí. Ok. Yo quisiera mencionar igual, a mí me gusta mucho esta arquitectura que estamos viendo ahorita, o sea, todos en los parques, bueno, este es el parque de usos múltiples que a mí me encanta, que es el que está al fondo del desarrollo, pero me gusta porque, bueno, yo como cuando hablo de Majal, siempre les digo, miren, este es el tipo de arquitectura que está dentro del desarrollo, y a pesar de que es grande, es sencilla, no tiene a lo mejor, o sea, no es compleja a la vista, no es difícil a la vista, es una estructura bastante sencilla, pero es grande, ¿no? Eso es algo que a mí me gusta de Majal, como tiene ese equilibrio. Y también supongo retomar lo que eran los parques antiguamente, ¿no? Ahorita, y obviamente sí se ha hecho un buen trabajo al retomar parques y llenarlos más de usos, ¿no? Hacer canchas, poner juegos de niños y así, pero si recordamos antiguamente, por ejemplo, lo que es el Parque de las Américas, cómo tiene muchas áreas así monumentales, el mismo parque, ¿no? Aunque igual se va creando varios ambientes, entonces es un poco retomar eso de lo antiguo que se utilizaba acá y funcionaba bastante bien, que se dejó de usar mucho tiempo y ya nada más se creaban planchas verdes, donde pues si no hay juegos y no no la agregas, no hay un agregado en cada uno de esos parques, pues los niños no van a jugar, no hay juegos, no hay no hay espacio donde ande en su bici, no hay iluminación, entonces pues es retomar esas cosas. ok, ok, es importante esto que mencionas, es no solo como poner el parque por poner el parque, ¿no? el escuadrón, este juego de formas que vemos aquí, entonces tiene un sentido. sí, o sea, el crear como una pequeña comunidad o una pequeña ciudad, ¿no? ok, que es, y de hecho todo eso se da mucho en usos y costumbres, ¿no? o sea, por ejemplo, tú en el parque de las americanas no estoy muy segura si lo hacen, pero seguro sí, este, el parque del alemán que tienen la explanada y hay como un escenario y se suben a bailar zumba o de repente hay actividades y cosas así, o sea, a lo mejor eso se pensó cuando se creó para hacer honores a la bandera, pero en usos y costumbres las cosas, la gente y las familias van evolucionando y se van, pues, evolucionando sus actividades, ¿no? ahorita hay zumba y cosas así, pues lo mismo es crear esos espacios que vayan evolucionando con la gente y que la misma gente y comunidad se vaya apropiando de ellos, ¿no? Entonces, tal vez ahorita yo le estoy poniendo cuando le puse el nombre de el área para yoga, pero, ¿qué tal si en cinco años eso se vuelve en el área para que, este, no sé, vayan los niños en sus bicis o cosas así, ¿no? El hecho de los usos y costumbres también juega un papel muy importante a la hora de crear los espacios. Ok, y en todo eso ustedes estuvieron pensando, es decir, no solo quiero, como lo vemos aquí, este espacio para que te puedas ir a sentar y verlo, ¿no? Si yo quiero ir y hacer una nueva actividad, ¿el espacio lo permite? Exacto. Claro que yo no puedo pensar en tan a futuro, no sé, yo no sé qué va a estar de moda en cinco años y precisamente a lo mejor el mismo espacio evolucione, o sea, este, resulta que pues si ya no se necesita el jardín, ya no se necesita el jardincito o se vuelva como un área como que con gravilla o lo que se vaya necesitando, ¿no? Pero el espacio hay, o sea, hay banquitas para que la gente se vaya a sentar, hay espacios cubiertos para cubrirte el sol, o sea, los espacios están dados, ¿no? Y con la intención de que la gente se vaya apropiando de ellos, obviamente, se diseña un espacio generalizado, ¿no? Tampoco es este, pues la cancha de tenis, pues es cancha de tenis y ya, ¿no? Es, además de esos espacios, agregar otros que puedan ir, que sean transformables. Ok. Oye, la voy a dejar de compartir un poquito y ahorita regresamos aquí a la Casa Club. Entonces, este desarrollo está pensado para qué tipo de personas, qué tipo de persona va a poder disfrutar Mahal desde que ve la entrada. Pues la idea es que no haya un usuario específico, ¿no? O sea, es familias, personas recién casadas, adultos mayores, este, incluso hasta extranjeros podría ser, ¿no? Que quieran, que quieran cambiar o tener un mejor, una mejor calidad de vida, que suele suceder mucho también en el país, ¿no? Mucha gente decide venir acá para tener una mejor calidad de vida. Entonces, precisamente el hecho de tener los espacios transformables es para que cada gente venga y se apropie de lo que quiera, ¿no? Así como puede venir una familia con niños chicos y tiene un espacio para niños y hay un espacio para que los que están los adultos mayores es tener muchos espacios variados. Ok, y yo recuerdo que en algún momento comentamos que este desarrollo es full pet friendly. ¿Qué quiere decir que sea full pet friendly? Porque a mí me lo dices y todavía no me da la cabeza qué significa que sea full pet friendly. pues mira, yo creo que eso yo creo que lo que quien va a ser la administradora del desarrollo tendría que estar muy, muy, muy pendiente de ese tipo de cosas, ¿no? Porque el que tengas un espacio pet friendly requiere tener cierto equipamiento, por ejemplo, que si los botes de basura para las necesidades de los perros, tener las áreas este, digo, no solamente tener el parque de perros, sino que en otras partes igual tengan que si la pileta para que tomen agua y sobre todo el tema de la reglamentación es importante, ¿no? O sea, el que cada persona que vaya a vivir a Mahal sepa que está permitido tener mascotas en general y obviamente siempre respetando la decisión del ajeno, ¿no? O sea, si el de al lado no le gustan los perros y prefieren los gatos, oye, pues hay esta reglamentación de que dice que los perros si van a estar afuera tienen que tener correa, hay que cuidar que no se escapen, no se persiguen al gato del vecino, o sea, el estar todos en convivencia y de acuerdo, ¿no? Pero yo creo que sí es importante mencionar el que sea pet friendly totalmente, porque pues actualmente mucha gente quiere, bueno, yo también quiero salir a pasar con mi perro y no en todos lados lo puedo llevar, ¿no? Entonces tiene que quedar encerrado en la casa y pues está padre que puedan salir y llevarlos a todos lados. Ok, y que puedan convivir también con ellos, ¿no? Exactamente. ¿Qué son ahora? Oye, Clau, tú dime, ¿tú cómo ves? ¿A qué tipo de usuario ideal ves aquí en Mahal? Mira, yo en Mahal veo a dos, digo, cualquiera puede comprar en Mahal, ¿no? pero veo dos principales mercados y uno es a familias jóvenes, ¿no? Que quieren mudarse a Mérida o que tienen planes de mudarse a Mérida e iniciar una familia o tienen bebés, ¿no? Que quieran un espacio tranquilo donde puedan tener una casa con un buen tamaño de terreno, ¿no? Que puedan construir algo padre y que estén en una zona tranquila. Además, Mahal, pues tiene muchas áreas verdes, ¿no? Como estábamos diciendo y estás muy cerca de la playa, entonces creo que ahí puedes formar, pues puedes tener unos muy buenos años con tu familia. Ahora, por otro lado también el que la entrega sea tan próxima, pues creo que hay otro mercado para gente que a lo mejor quiera invertir y revender el terreno o construir una casa y rentar o vender, ¿no? Creo que también viéndote por el lado de la inversión, creo que ese también es un excelente producto porque además este, pues el tipo de gente que, o sea, hay mucho mercado, ¿no? La gente que se quiere mudar a Mérida, tú como constructor puedes ir dirigido a ese mercado. Ok. No sé si me explico. Sí, sí. Ok. Digamos entonces, ¿y qué tipo de usuario creen que vaya a vivir muy bien en Mahal? Ese, pensando en el ejemplo que pusiste, Clau, de yo construyo y lo rembler. Ajá, una familia que va a venir de vacaciones, una familia que va a venir a vivir a Mérida por una temporada. No, que va a venir a vivir. Ok. Sí, yo lo veo como un lugar completamente para vivir. Permanecer bastante tiempo. Sí, permanecer, o sea, la casa club, los espacios, todo es para quedarse un buen rato. Entonces, es decir, yo quiero llegar y literal, hacer, echar raíces, asentarme aquí en Zucatán, Mahal es una buena opción. Exactamente. Completamente. Sobre todo por la zona que está evolucionando bastante, ¿no? Entonces, eso es algo que a través de los años es donde van a ir, empezar a sentir cada vez más la evolución de la zona, ¿no? Entonces, si realmente van a estar acá un mes, tal vez no llegues a sentir ese resultado, ¿no? A que vayan a estar dos años, un año o más. Ok, entonces, digamos, hablando de la zona, platíquenme, platíquenme, Leonor y Clau, ¿qué tiene esa zona? Porque yo la veo estar súper pegadita al periférico, pero ¿qué pasa ahí? ¿Qué hay en esa zona? ¿Qué tiene esa zona para la gente que va a llegar a vivir ahí a Mahal? Pues mira, es una zona que está en crecimiento, como cualquier ciudad que va aumentando, ¿no? Porque pues se empiezan a saturar en algunas zonas en la ciudad y bueno, dentro de la ciudad igual hay espacios que se van regenerando también por dentro, pero bueno, o sea, el crecimiento en la ciudad en los últimos años ha sido desproporcional, ¿no? Entonces, obviamente, es una necesidad el crear nuevos espacios para vivienda, para un nuevo mercado y diferentes gustos, ¿no? Entonces, es una zona que va evolucionando, que va cambiando, va creando nuevos caminos, o sea, calles, carreteras, que se va conectando varios puntos también laborales, ¿no? Que si hay fábricas por allá, que si se están creando nuevos edificios de oficina, o sea, que se están creando como que haya una nueva comunidad, ¿no? Ok. En ese punto específico. Ok. Y yo también veo, es una zona que ahorita tiene un buen acceso, sin embargo, cada vez hay otros accesos que están, o sea, que te llevan de Majal a puntos comerciales premium, como la isla, este Cabo Norte, la Nahuac, el Country Club, la carretera Progreso, incluso, que digo, Majal está en la otra carretera, ¿no? Pero cada vez hay más interconexiones viales en esa zona que lo acercan aún más a esta zona comercial que es de las más importantes y premium de Mérida, ¿no? Hoy en día. Ok. Entonces, digamos que es una zona que, recuérdame, Clau, ¿cuándo se entrega Majal? En invierno del 2025. Entonces, para invierno del 2025 estamos hablando que son tres años, o sea, ya es nada, ¿no? La verdad, el tiempo pasa de volada. ¿Qué va a tener esa zona en 2025 para ofrecer a las personas que lleguen a habitar a Majal? ¿Te refieres al entorno, o sea, a calle? ¿Qué va a tener alrededor? Pues, obviamente, el aumentar las vías de transporte, eso es lo más importante y que se espera, de hecho, pues, han estado haciendo trabajos en el periférico para ir mejorando esas vías que ya conectan a muchos puntos importantes como son las universidades, como son oficinas y ya varios fraccionamientos que están en la periferia. Eso es lo más importante, que en cinco años solamente esto va a evolucionado. Y también, pues, se ha estado creando nuevos medios de transporte también, que eso igual ayuda mucho a darle, a darle proveedad a la zona, ¿no? Porque, pues, igual obviamente va a haber gente que va a trabajar allá, también va a ser una fuente de trabajo, o sea, el hecho de crear esos espacios también, porque también van a haber servicios, entonces sí se espera que sea una zona bien urbanizada, ¿no? De aquí a tres años. Ok, voy a compartir tantito pantalla para que nos ubiquemos un poco, así en grande como tenemos el mapa, ¿no? Entonces estamos viendo que aquí en esta zona, ay, seme un minuto, ahí está, es este pedacito, ¿no? Aquí está Mérida y entonces aquí vemos muy cerca Majal, digamos, este es el periférico y mencionabas ahorita, Leonor, ya va a estar urbanizado, yo creo que está muy cercano de la isla, de la plaza, de hospitales, todo esto. Urbanizado ya está, pero necesita crecer más, ¿no? O sea, necesita tener como más vías de acceso, ¿no? Entonces, tenemos vías principales allá, pero necesitan crear ya vías secundarias para a lo mejor desahogar un poco lo que es el tráfico, ¿no? Entonces, de aquí a tres años obviamente la ciudad va evolucionando y todo eso va a ir mejorando, ¿no? Y también creo que hay un súper aquí por allá, o sea, todos los servicios que ya se están enfocando hacia allá, si cada año ves un centro comercial nuevo, obviamente se van a ir enfocando mucho más a esa zona. ok, ok, digamos, ya hoy yo puedo ir a la zona de Majal y ya voy a encontrar cierto, cierto tipo de urbanización, ya voy a encontrar plazas, ya voy a encontrar súper, como mencionas, sin embargo, en tres años y medio, bueno, pues, la cosa cambia completamente y va a haber todavía más, ¿es así? Así es, sí. Ok, perfecto, muy bien, creo que no se compartió mi pantalla. Sí, se ve el mapa. Sí, ah, perfectísimo, muy bien, qué bueno que sí les también, te voy a dejar de compartir. Sí. Y, entonces, ya que nos ubicamos en la zona, estamos viendo que es la parte norte, norte de, ¿tú qué, qué dices de esta zona, Claudín, esta zona norte de Mérida, de Mérida, ¿qué ofrecen para las personas que llegan a bajar? Pues, la zona norte es lo más buscado, ¿no? Es lo que tiene, este, pues, mayor crecimiento y, pues, el mayor beneficio que yo le veo, además de estar cerca a estas zonas comerciales, es la cercanía que tiene a la playa. Además, esta carretera, pues, ya no hay tanta especulación porque ya se ve el crecimiento, ya ves las privadas residenciales, ya hay gente viviendo incluso más alejado que majal. Ok. Entonces, es una zona que, pues, ya se ve el crecimiento, no hay nada que adivinar ni ahí a ver si, a ver si sí, ¿no? O sea, ya está. Sin embargo, como continúa en crecimiento, ok, pues, es una inversión muy segura porque no hay un riesgo de que, híjole, a ver si sí se desarrolla, porque ya se ve, pero no se ha terminado de desarrollar, entonces, es un buen momento para invertir porque pues esta zona va a seguir en mucho crecimiento y siguen y siguen habiendo más y más desarrollos. Entonces, pues al estar tan cerca del mar, también digo, vivir en Mérida ya es tener calidad de vida, pero si ahora vives tan cerca del mar, pues, se potencializa, ¿no? Ok, muchas, muchas gracias. Voy a retomar un poquito varias cosas que mencionamos y que mencionaron ustedes principalmente ahorita es, es, el desarrollo se entrega en invierno de 2025, está en una zona que actualmente ya creció y todavía está creciendo más, está cercano al mar, entonces, tiene varios espacios monumentales y varias áreas verdes pensado en este full pet friendly, entonces, retomando todo esto que ustedes comentaron, ¿cuál sería, digamos, las joyas, los diamantes, esos que hacen de Majal el desarrollo único contra todos los demás? ¿Dónde, dónde le pusieron ganitas? Es decir, ¿dónde esto hace de Majal un proyecto único? Pues, primero que nada, el, cada diseño tiene que ser único, ¿no? Ese es el principal diferenciador entre, entre cada, entre cada desarrollo, cada tipo de proyectos, ¿no? Así sean casas, centros comerciales, o sea, nuestro, nuestro objetivo como despacho de arquitectura es crear una arquitectura, este, digo, nadie creó el hilo negro, pero sí que se diferencia de todo lo que ves, siento que ese es un, ese es un punto muy importante, la ubicación es otro punto muy importante, y por último los servicios que, que se ofrecen, por decir, amenidades, ¿no? Ok. Si te fijas en todo lo que es el desarrollo, cada manzana, cada, 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 cada manzana tiene parques a su alrededor, ¿no? Y eso es muy importante, normalmente es muy, muy complicado a veces, este, dar esos, donar esos espacios, por así decirlo, a los, a los usuarios, que en este caso sí se está dando la oportunidad de poder dar, ¿no? Y de poder crear igual esos, esos espacios como veíamos, el parque, este, botánico me parece que es el que mostraste, que no, no cualquier desarrollo se presta, ¿no? A dar ese tipo de espacios recreativos y que como te decía hace un momento, que en los usos y costumbres a través del tiempo la gente se va a apropiar de ellos y se van a crear cosas padrísimas, ¿no? ¿Qué es la diferencia solamente dar parque con jueguitos de niños y ya, ¿no? Realmente se está diseñando cada uno de esos, de esos servicios y amenidades. Ok, entonces, sí, adelante, adelante, Clau, y ahorita. Yo creo, yo creo eso también, o sea, yo, yo cuando igual hablo de Majal, me enfoco mucho en la distribución de las áreas verdes, la identidad propia que tienen los parques, como vuelvo a mencionar, a mí me encanta el parque del fondo, ¿no? Está grandísimo, creo que tiene una superficie, ¿de cuánto es la superficie del parque, Leonor? ¿Tú te acuerdas? Creo que era de dos mil metros cuadrados. Aproximadamente, sí. ¿Verdad? Entonces, es un súper parque. Entonces, este, pues creo que eso es gran diferenciador, ¿no? Además de la calidad con la que se va a urbanizar, que es un desarrollo premium, creo que igual las áreas verdes están muy contempladas para hacer, pues siempre es bueno, ¿no? Tener áreas verdes a tu alrededor. Así es. Mira, voy a retomar un poquito estas áreas que mencionas, mencionaste algo, Leonor, es cada manzana tiene un espacio pensado, es decir, cada, ningún otro desarrollo cuenta con esta capacidad de ofrecer a la persona que va a vivir ahí que en tu manzana tengas tus propios espacios verdes muy cercanos. Exactamente, exactamente. Porque muchas, muchas veces lo que sucede es que se crea únicamente un parque central o un parque al fondo o el municipio o dos por ahí medio, por ahí distribuidos, ¿no? En cambio, ahorita sí nos llevamos a la tarea de poder ubicar varios para que cada, cada usuario, o sea, por ejemplo, si tú vives en, bueno, en una zona específica en Mahal, tengas tu parquecito ahí cerca porque si quieres llevar a tu perro, como hablábamos de que es full pet friendly, ahí tienes, ahí es donde vas todas tus tardes a correr porque a lo mejor pues el otro te queda un poco más lejos, pero digo, si quieres ir algún día también puedes ir, o sea, es para todos, ¿no? Pero tú tienes, o sea, cada zona tiene un parque para ellos, ¿no? Y cada uno tiene su tema, obviamente, si el enfrente pues es para, por ejemplo, para niños, cuando tienes niños y quieres llevar a tus abuelitos, pues hay otras, o sea, hay mucha variedad, ¿no? Pero el hecho de que todos los, todos este, o la gran mayoría de los lotes vean hacia un parque un área verde, o sea, es un, es uno de los diamantes como tú dices, ¿no? y que igual ayudan muchísimo para el tema del clima. Muchísimo. Así es. Entonces, quiere decir que no importa en dónde yo me ubique en Mahal, cuando yo abra mi ventana siempre voy a ver un área verde. Exactamente. Ok, ese es un súper lujo que no todos podemos darnos. Así es. Ok, así es. Muy bien. Y, y mencionaste ahorita el Urclau, es un desarrollo premium. Sí. ¿Qué es premium? Platícanos. Pues premium es que se va a utilizar ¿cómo se llama? Material de construcción de la más alta calidad. Ok. No se cuenta que en vez de que el acceso sea de ladrillo es de mármol, ¿no? O sea, por poner un ejemplo. Ajá. Es, a diferencia a lo mejor de otros desarrollos, aquí el material es muy de alta calidad. El pavimento no solo va a estar pavimentado, ¿no? Con concreto, sino que es concreto hidráulico, que es el mejor, el de más alta calidad, el de mayor duración. Este, igual todo el material de la Casa Club, pues son materiales muy resistentes y elegantes. Ok. ¿No? A eso se refiere con premium. Ok, entonces, digamos, no es como voy a encontrar el, o sea, está pavimentado, sí, pero hay de pavimento a pavimento. Exactamente, sí. O sea, los servicios son, y obviamente la infraestructura, o sea, los accesos, o sea, hay todo tipo de mercado, ¿no? O sea, hay accesos y desarrollos que son de menor plusvalía para otro tipo de carteras, obviamente. en cambio ahorita pues está buscando que tener unos servicios como menciona Claudín que sean premium, o sea, la infraestructura es obviamente tiene mucho más diseño, ¿no? Por así decirlo. si te fijas en la Casa Club como tiene el gimnasio y todos esos servicios que pues sí, obviamente, sí le dan, aumentan su plusvalía. Ok, perfecto. Muchas, muchas gracias. Oye, Claudi, platícanos ¿qué nos traes hoy? ¿Cuál es el mejor paquete para adquirir Majal? Si yo digo ¡ya me encantó! Ok, pues mira, hay, bueno, tenemos, hay financiamientos a 48 meses, ¿no? Pero aquí algo muy importante es que Majal salió a la venta en enero. Ok. Entonces, lleva muy poquito a la venta y esto hace que el precio sea de los más bajos que va a haber. Obviamente, entre antes compres, pues más plusvalía vas a tener porque sobre todo al inicio de la venta de un desarrollo, pues el precio aumenta constantemente y sobre todo en Majal que tiene tan buena respuesta, hemos llegado a, ya llegamos a la primera alza en precio. Ok. Que subió ahorita en febrero. Entonces, en marzo, perdón. Entonces, ahorita Majal, el beneficio es agarrar este gran precio y tenemos precio de contado a 12 meses. Ok. Que aquí también no estamos dando ningún beneficio por pagar de contado, ¿no? Porque luego hay muchos clientes que dicen, híjole, es que lo quiero de contado pero no me quiero descapitalizar, ¿no? Pero quiero agarrar el precio más bajo. Aquí no hay precio más bajo de contado, se iguala a 12 meses, igual para que tengas la opción de liquidarlo en 12 meses o igual, ¿no? De contado. Este, y pues hay tres modelos de lote, ese es otro beneficio. El lote más, digamos, de precio más bajo es un lote regular. Ok. Después vienen los lotes premium, que son los que están en esquina o enfrente de algún parque, que son la mayoría, como decíamos ahorita, y los lotes casa club, que son los que están alrededor de la casa club. A pesar de que los lotes premium son un poco más caros que los regulares, como hay diferentes superficies, puedes jugar con eso. Entonces, puedes encontrar un lote premium que es más caro, pero que te sale al final más barato que uno regular, porque el regular es más grande. Ok. Entonces, como que hay varias opciones. Igual, lo mismo con los lotes casa club, hay lotes chicos que están en casa club y entonces el precio ya no se dispara tanto. Ok. Igual, pues sí, el chiste es ahí jugarle con las ubicaciones. Igual todas las ubicaciones son buenas porque tiene una excelente orientación majal. Entonces, es jugarle con las superficies, las ubicaciones, si quieres estar enfrente del parque botánico o enfrente del parque social o cerca del parque de usos múltiples. Ok. Como que tienes, la verdad, para escoger hay, a pesar de que hay varias, muchos lotes vendidos, todavía hay muy buenas ubicaciones. Ok, vamos a poner un ejemplo, Clau. ¿Cuál sería una medida, porque dices lote chico, pero a mí me dices lote chico y yo vengo de la Ciudad de México y entonces me pongo un huevito de este tamaño de 60 metros cuadrados. ¿Cuál es un lote chico? El término chico es muy diferente para la gente de aquí en comparación con la Ciudad de México. Así es. Es un buen pecho. Exactamente. O sea, un lote chico premio es uno de 225 metros cuadrados que no me dejarás. A ver, tú corrígeme, Leonor, pero tuve el otro día, lo platicé con un arquitectano que es una clienta y me decía que esos lotes están buenísimos porque tiene el frente de nueve. Es correcto. Es muy bueno porque al final, como Majal, que es régimen de condominio y tiene un reglamento de construcción, pues siempre te piden un espacio como un pasillito que esté entre la casa y el siguiente muro y entonces el hecho de que tenga frente nueve pues lo hace excelente, ¿no? Como que te queda muy bien la distribución de tu casa. Claro. Así es. Es un fondo excelente. Exacto. Que tengas tu cochera para dos autos, que tengas un acceso bien marcado con tu jardincito, o sea, sí, sí, sí están pensados. Obviamente no es lo mismo lo que vas a construir en el lote chico que en el más grande que haya, pero está pensado para que puedas tener una buena vivienda. Ok, entonces estamos hablando de 225 metros parados. Eso ya no es chico. Es el chico de Majal, imagínate. Es el chico yucateco. Exactamente. Entonces, hablando de, ya de medidas, bueno, 225 por supuesto como dice Leonor, te queda muy bien con ese frente, pues un, este, una cochera para dos autos y no dos autos pequeños, ¿verdad? No vas a usar, no vas a meter dos coches chiquitos, son dos coches de buen tamaño. Exactamente. Con un buen frente, ¿no? Y vas a poder construir una casa, una casa promedio, como, ¿de qué tamaño me podría quedar una casa promedio en un terreno de 225 metros cuadrados? Ya, para que no pensemos en la casa chiquita de 65. No, no, para nada. O sea, de hecho, Majal, como cualquier desarrollo, tiene su reglamentación, ¿no? Ok. donde tienen algunas restricciones, de hecho, eso ayuda también a darle una buena visión al desarrollo, dejar un poquito de área verde al frente y todo, que también le dan mucho, o sea, ayudan mucho a ese recorrido, ¿no? Entonces, dentro de esas restricciones, este, tú puedes construir, o sea, una casa desde 150 metros cuadrados hasta, y si no me equivoco, también la reglamentación te permitían tener hasta un tercer nivel. O sea, que no tienen, por así decirlo, no tienen un límite, este, de metros cuadrados de construcción, obviamente, es lo que te alcance en ese espacio, ¿no? Que puedes tener hasta 250, este, a lo mejor en los tres niveles llegan a los 300, este, pero realmente te puedes tener una casa de tres recámaras, dos recámaras, tres recámaras de un estudio, una buena sala comedor, un área de piscina, tu cochera para dos autos, o sea, ahí ya juega mucho el papel de cada usuario que vaya a contratar a su arquitecto y presente sus necesidades, pero realmente es un lote que podría cubrir las necesidades de una familia promedio, sin problemas y sin limitar su espacio o su calidad de vida. Ok, perfecto. Voy a compartir un poquito porque hace un momentito estábamos hablando de que donde tú elijas Mahal, el terreno que tú elijas, siempre vas a ver un parque. Entonces, aquí está, voy a compartir este mapa que tenemos, que está, a lo mejor no es el súper, pero está muy ubicado para que podamos ver. Aquí está la entrada, esa entrada tan linda que tiene Mahal y luego estoy viendo, esta es la etapa 1 que actualmente está a la venta porque también hay que mencionarles que tenemos, van a ser 4 etapas en las que se va a dividir la venta de Mahal y estamos viendo estos pedacitos verdes que están por aquí. ¿Todos estos son parques, Leonor? Exactamente, todos son parques y además agregando lo que es la avenida principal que tiene el camellón para igual dejarlo arbolado, eso ayuda muchísimo también a disminuir lo que es la temperatura de la zona, menor al calor, a que todos los lotes que están sobre la avenida principal vean también a esas áreas verdes. Tenemos igual al fondo el parque donde tenemos que es muy monumental, igual responde perfectamente a lo que es el concepto del monumentalismo que está al lado de los otros lotes, entonces todos esos tienen como que esa comunicación o esa circulación directa que inevitablemente tú vas a pasar por ahí. Ok, entonces para donde yo volteé como decíamos vamos a ver verde, para que tengan una idea un terreno de 225 metros como los que están como por aquí, esos son los terrenos que mencionó Mara Clau, son premium porque están enfrente de un área verde como tal y tienen una buena medida, 225 metros cuadrados, puedes tener una casa como decía Leonor, tres recámaras o tu estudio con tu luchera, hasta puedes tener tu alberca si quieres, y voy a decirles la promo que está ahorita de primavera y me corriges Clau si me equivoco pero es, puedo ahorita con un enganche de 49 mil 852 pesos y 12 meses de 37 mil 390 me hago dueña de un terreno aquí enfrente del parque. Es correcto. Perfectísimo, super. Y lo pueden apartar con solo 5 mil pesos. Muy bien, entonces ahí está la super promo si quieres hoy porque tenemos poquitas explicaciones ya, de hecho yo ahorita entré a echarle un ojo y dije, oh ya, enfrente del parque de 225 metros. Ya voy a apartar mi lote porque la verdad es que como mencionan, si eres una persona que vas a venir a vivir en un periodo corto a Yucatán que te gusta apropiarte de tus espacios como le mencionaba a Donor, es decir, hay un parque pero quiero apropiarme de esto que sea mío y además quiero vivir rodeado de árboles en un espacio que me permita sentirme amplio porque el monumentalismo me permite ampliarme y estar en ser majestuoso como tal en este espacio de puedo ser yo a gran escala y además puedo llevar a pasear a mi perro porque no tengo problema en llevarlo a pasear porque sé que hay lugares en donde no puedes hoy en día tener mascotas pero si eres una persona amante de las mascotas que te gusta vivir rodeado de la naturaleza que te gusta la parte majestuosa que además te gustan todas las comodidades porque pues tienes dentro tu casa club con tu alberca con tu gimnasio un espacio para terraza y además si te gustan las cosas muy, muy, muy finas que a todos nos encantan no cualquier concreto no cualquier acabado pues Majal Majal es ideal para ti ¿qué dicen ustedes? es correcto todo lo que dices yo creo que siempre es muy importante vivir en un lugar que te dé armonía y creo que Majal es lo indicado así es así es y que la gente sienta que se puede desarrollar allá en la vida en general o sea la familia la comunidad y todos esos espacios que igual crean crean espacios de convivio igual todos los vecinos salen allá a dar su vuelta o a correr y vas conociendo gente vas haciendo familia también de la gente que vive a tu alrededor wow eso me mencionaste me encanta es cierto yo tengo que pensaba mucho antiguamente o sea cuando la gente salía a los parques o salían a la caja los típicos abuelitos que se paraban que se sentaban en la puerta a tomar el fresco que esas cosas se han dejado de suceder porque ya no hay los espacios para eso y que ahora eso es lo que está tratando de retomar eso también da calidad de vida exactamente porque además bueno si soy una persona que soy un ermitaño seguro no me va a encantar vivir ahí pero si soy una persona social que la mayoría nos encanta vivir en esta ciudad pues entonces como dices vas generando una familia además de tu familia que tienes pues vas generando esta comunidad decir ah el vecino ah sí el del parque botánico el del pet park entonces empiezas a relacionarte con otras personas empiezas a crecer en comunidad así es oigan y va la pregunta del millón ¿hay algo que ustedes vean que es súper importante que las personas sepan de Majal y que yo no lo haya preguntado? pues creo que la parte que le preguntabas a Claudín sobre los este la privada premium y ella ha comentado lo de los este los acabados y y bueno un poco para complementar esa esa información que eso es o sea también la parte de la pues valía es que sean espacios que puedan durar bastante tiempo ¿no? o sea por ejemplo lo que me dicen las calles el hecho de poner por ejemplo la calle que va a tener el concreto hidráulico pues es un material que dura añísimos o sea no vas a no va a haber el típico problema del bachado y y este tipo de cosas ¿no? este y manejar esos acabados que puedan perdurar y que sean por así decirlo caros ¿no? o sea que que sean que sean que sean buenos acabados que puedan perdurar para que precisamente igual el tema del mantenimiento digo que obviamente tiene que haber un mantenimiento continuo no es un mantenimiento tan este invasivo ¿no? o sea que ¿sabes qué? hay que repavimentar o sea esas cosas son mucho más invasivas o sea es que se cayó todo el acabado porque pues no no era un acabado bueno y hay que volver a dar tratamiento a fachadas y no en la realidad de la realidad es que sean que tengan buenos acabados ¿no? sí que dure como dices que sea exacto en las áreas verdes igual que tengan su riego porque que igual pasa muchas veces en las en la ciudad en general no solamente en funcionamientos que se le deje de dar mantenimiento a los parques obviamente ¿quién quiere ir a un parque que ya se murió todo el césped ya solo el lodo y cosas así ¿no? o sea ese tipo de infraestructura que igual va teniendo ayuda mucho a que pues sean espacios que perduren mucho tiempo ok es decir que así que como me va a costar que dure pues tienen buen buenos buenos este buenas ofertas por lo que veo así es hay para hay este el 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 terreno que es chico pero está bueno el chico ya sabes que es el chico de acá frente al parque o sea es que yo quiero más silencio y hay otro que está un poquito más apartado no tan directo a los a los parques porque a alguien no le gusta el ruido por así decirlo ¿no? y así veo que tienen hay muchísima oferta hay muchísima ok entonces súper importante esto que mencionas no es no solo es lo que me va a costar y que se va a ver súper lindo al inicio sino que el material está pensado planeado y es el tipo y calidad de material que va a durar en el tiempo para que Majal siga siendo este icónico desarrollo de la parte norte de de Yucatán así es muy bien bueno finalmente los voy a compartir para que yo sé que ustedes les a todos los que estudiaron yo sé que ya dijeron Majal es el desarrollo en el que sí o sí voy a comprar para poner mi casa allá bueno pues les voy a compartir nuestra forma de contacto que está aquí en nuestra página puedes encontrarla es ecolecua.com.mx y ahí nos vas a en el apartado de terrenos vas a poder encontrar Majal puedes platicar con nosotros a través de nuestro chat felizmente vamos a contestarte ok y también bueno vas a encontrar aquí algunos de los planes que hay muchísimos tenemos muchísimos planes puede ser que Clau mencionó que tenemos hasta 48 meses 48 meses correcto 48 meses ok entonces podemos ver aquí que tenemos las fotos vas a poder ver más de este desarrollo estamos viendo aquí una parte de la zona de la casa club ¿no? y vamos a ver esto que es algo que sé que no mencionamos en algún momento ya lo habíamos mencionado anteriormente pero es importante que recuerden todos los que nos están viendo que estos terrenos ya son propiedad privada no sé si todavía tenemos terrenos desde 200 metros cuadrados Clau no no quedan ya no quedan de 200 por eso es que me fui al de 225 225 225 pero bueno sí son 25 cuadrados más muy buenos a muy buen precio ¿no? el régimen de esta privada es de condominio ¿para qué? pues para que se pueda mantener como mencionaba Leonor los todo el material ya es premium ya está pensado para durar pero definitivamente todo en esta vida necesita mantenimiento hasta nuestro cuerpo bello que dura mucho tiempo necesita mantenimiento entonces todo está completamente sí con buenos acabados está muy lindo está ordenado está pensado ya escuchamos a Leonor bueno planearon hasta desde la entrada que entres y veas y digas wow ya llega Majal tu recorrido en carro o tu recorrido caminando si vas a dar una vuelta pues aquí también vas a poder ver un poquito de Majal tenemos este desarrollo este recorrido virtual que te va a permitir ver un poco más de los núcleos recreativos que tiene estos parques que mencionaba Leonor hace un momento entonces tú puedes entrar a la página y darle todo el ojo y decir oye mira voy a revisar qué más tiene Majal para mí y entonces vamos a ver que está súper lindo aquí está el recorrido de entrada desde la entrada hasta el final como dices Leonor todo tiene arbolitos pasas en el parque central que es lo primero que vas a ver y al final vas a llegar a este parque que yo sé que le encanta a Clau mil metros yo la verdad es que me encanta porque me imagino en un día de calor como hoy caminar por ahí con esas esa estructura monumental seguro no voy a decir que no va a haber calor pero no es lo mismo estar bajo la sombra y árboles y la presura que te da la piedra recuérdame cuál es el material Leonor que se va a usar aquí en esta en este parque esa estructura tan grande que tiene cuál es el material la estructura la estructura está hecha a base de concreto ok y están este recubiertas de acabamos de piedra piedra de aquí de la región ok entonces fresco exactamente y además ahorita estamos viendo el desarrollo limpio pero cuando empieza o sea la gente cuando llegue y llega a su casita como te comentaba sé que hay una restricción una pequeña restricción al frente donde puedes crear un jardincito donde puedes sembrar un árbol entonces va a ver mucho más verde mucho más variado mucho más colorido así es exactamente entonces pues desde que entres hasta que salgas y llegas al final y llegas a tu casa bueno además de que vas a ver verde vas a ver estas estructuras que yo me imagino que son altas entonces desde donde esté en mi casa seguramente voy a poder echar un ojo y decir ahorita voy a ir al parque Clau allá nos vemos en el parque ok entonces bueno tenemos opciones de financiamiento puedes solicitarlas súper importante que sepas oye me van a revisar el buro Clau no no el financiamiento es lo damos nosotros o sea grupo GA de manera privada no ok entonces tampoco voy a comprobar mis ingresos no se firma una promesa compraventa y listo cuando lo termines de pagar pasa a escrituración ok perfectísimo entonces pues mira aquí ya puedes ver un poquito más si le damos clic aquí vamos a ir a ver el mapa exactamente en donde está ubicado Mahal las amenidades que cuenta entonces miren estas todas son súper lindas y hablamos un poco de este parque puedes ir a hacer ejercicio puedes llevar a tus mascotas a dar una vuelta puedes irte a sentar y tomar un café y dejar que los niños puedan por allá puedes irte a refrescar la alberca tenemos áreas verdes muy bonitas y nuestra casa club bueno pues tiene esta alberca la terraza áreas verdes tiene un gimnasio creo que tiene un gimnasio ¿no? claro en la parte superior en la parte de arriba exacto muy bien y ese ese gimnasio Leonor yo sé que tú también tuviste que ver con esa planeación ¿por qué lo hicieron en la parte superior y no en una parte inferior? para las vistas para las vistas sí porque además estás separado de áreas sociales por ejemplo si abajo hay una reunióncita o algo así este entonces hay gente que su momento del ejercicio es un momento de paz ¿no? entonces estás separado estás viendo todos estás haciendo los parques las vistas pues igual estás separado un poco del relajo de abajo ¿no? ok entonces va a tener tiene una buena visibilidad entonces mientras hago ejercicio también me relajo y estoy en el aire acondicionado en el gimnasio lo cual es muy bueno ¿no? así es recuerden que aquí en el colegio siempre se llevan un regalo entonces se compran van a tener un regalito este y algún otro que tenemos en la ton por la sorpresa los servicios que cuenta Mahal aquí vamos a encontrar con todos los servicios que ya los mencionamos pero pues es importante que sepas oye me voy a tener que preocupar por hacer mi pozo para el agua me voy a tener que preocupar por llevar la luz hasta mi terreno pues no ya está planeado para que tú llegues y puedas construir porque ya hay agua hasta tu terreno ya está la luz vas a tener una red hidráulica vas a tener una red de energía eléctrica que además permite la iluminación ¿no? de todo el desarrollo haya nombrado público como tal entonces ya está listo en 2025 ya va a estar listísimo para que tú puedas llegar y ocuparlo sin ningún problema tenemos algunas preguntas frecuentes que sabemos que haces pero si tienes alguna pregunta adicional y no está aquí pues con mucho gusto pregúntanos y te lo vamos a responder nos encanta todos nuestros desarrollos están completamente verificados ¿y qué quiere decir? y a mí me encanta mencionarlo que es una desarrolladora que cumple con todos nuestros Ecolechex y los Ecolechex son que sea una desarrolladora confiable que todo lo tenga en regla que ya puedas escriturar ¿no? al momento de que pagas ya puedas escriturar que tenga desarrollos previamente entregados y clientes satisfechos que se hayan entregado anteriormente estos desarrollos con las condiciones que se firmaron para tu garantía ¿no? es importante que sepas que pues trabajamos siempre con desarrolladoras que tienen esa seriedad y bueno que cumple con todos los Ecolechex que es nuestra desarrolladora de Majal y si quieres más información y te aventuras y dices ¿sabes qué? yo no quiero llenar el formulario porque yo soy de acción pues aquí están nuestros teléfonos puedes llamarnos puedes contactarnos por WhatsApp y también puedes dejarnos tus datos y nosotros nos vamos a poner en contacto contigo felizmente ¿va? entonces te recuerdo la URL bueno voy a pedirles que se las compartan ahorita aquí en en el en los mensajes pero bueno es ecolecua.com.mx entramos a terrenos Yucatán y ahí en Majal pues puedes encontrar vas a encontrar este desarrollo premio un lindo que está listísimo para hacer bueno está esperándote aquí en en Tucatán para que vengas y lo habites super cuéntenme entonces que ven algo más que ustedes digan no Escar es que te faltó decir esto si ya no me faltó nada yo creo que lo cubrimos bastante perfectísimo muy bien entonces muy bien entonces pues como siempre es un gusto estar aquí con ustedes platicando me encanta me encanta porque conozco un montón hoy aprendí términos nuevos como el monumentalismo los acabamos aprendí también que este desarrollo tiene una inspiración más allá de decir mira pues está padre bien ubicado y tiene compañía que es algo que se espera de un desarrollo premium pues tiene más que ofrecer tiene más que ofrecer tiene que ofrecer una comunidad tiene que ofrecer un espacio en el que puedes hacer lo propio y puedas llegar y decir este es mi hogar así es muy bien pues un gusto un gusto un gusto un gusto Leonor gracias por compartir con nosotros este espacio gracias por estar aquí por acompañarnos y pues nos vemos hasta el próximo live que tengan muy bonita tarde noche ya es noche muchas gracias muchas gracias carlet leonor también gracias gracias claudia que tengan muy bonita tarde igual bye 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 chau Gracias por ver el video.